Muy buenas a todos, soy Dayog01707 y vamos a partirnos la caja en el vídeo de hoy. Estamos en Pokémon Mystical Nuzlocke, estamos en la cueva... Bueno, primer Pokémon de ruta, ya un gole. Vale. Nada más empezar a la primera... Vale, se va a llamar Ma. Maya. Aunque sea chico, Maya. Estamos, como digo, en la ruta... O sea, la cueva Misterio, que a veces lo escriben con I, luego con Y... Nadie sabe cómo se escribe en realidad, pero estamos ahí. Para mí, esto es demasiado. No puedo seguir con esto. El jefe sigue molestando a los Pokémon místicos. Y no nos escucha para nada. ¡Se está volviendo loco! Eso es cierto. Está golpeando al anciano y a May. Solo para sacarles información. Mejor vámonos de aquí. Dios, se está haciendo una violada tremenda entonces. Madre mía. Vale. Se supone que tendría que ir por ahí. Pero es que quiero seguir... Y... Más PP. Vale. Más PP. Esto me interesa mucho, así que... Quiero... Más PP. Ah, vale. Sube el nivel máximo de los PP. Se lo voy a dar a Poder Pasado y a Terremoto. Y ya está. ¿Cuánto tiene ahora? Eh... Seis. No está mal. Terremoto 12. ¿Ves? O sea... Esto... Esto sí que me gusta. Este... Más PP. Mola mucho. Cura total. Vale. Por aquí no puedo entrar. Igual sería una Pokeball. Pero es que no sé. Yo nunca soy de entrar en la primera escalera que veo. Vale. Voy a hacer. Voy a hacerlo por el simple hecho de que... Quiero verlo. Porque entonces me quedará siempre la duda. Porque yo me conozco. Entonces sé que me va a quedar la duda. De si eso era una Pokeball. O era el camino correcto. Entonces. Vamos a ver. Se supone... Que esto tendría que ser una Pokeball. Y no te van a poner todo tan fácil. Digo yo. Pues no. Pues fíjate que... Fíjate que bien que no era lo que yo decía. Sino que es... Vale. Aquí no es. Entonces es aquí. Tanto. Genial. O sea... Por ahí no es entonces. Vale. Interesante. Me resulta interesante porque no era nada. Entonces... No sé. Me alegro ya de haberlo visto. Porque... Sí. Así mi mente está tranquila. Porque... Ya has visto lo que era. Ya estás tranquilo. Ya... Ya puedes continuar la historia. O sea... No sé. MT-23. Que es... Cola férrea. Bueno. Está mal. Está mal. ¿Qué quieres que te diga? Está mal. Vale. Hola. Timnask. Este lugar es nuestro. Va a ser tuyo. Fantasma. Vale. Oh. Genial. Dragonair. Rayo lleno. Al que resto. Demonios. Demonios. Vale. ¿Ves? Pero ahora... Ya estoy tranquilo de haberme visto la siguiente parte. Así que ahora ya sé que es por aquí. Entonces ya voy tranquilito. Yo quiero que haya solo un camino siempre. O sea... No soy de esos de que haya muchos caminos. No me gusta. O sea... Quiero ver toda la cueva. Y... Si no veo toda la cueva, pues... Me cabré. Vale. Estamos por aquí. O sea... Bueno. Bueno. El que faltaba ya. Julio. Dayago. Tú de nuevo. Déjame en paz. Esta vez vengo a ayudarte. Estás loco, viejo. Tengo miedo de que los Pokémon místicos te maten. Ellos no me matarán. Soy más fuerte que ellos. Una mierda. Ni una polla. Así que vete mientras le saco información a este viejo. No lo haré. Te detendré. Y ya está. Batalla contra Julio. Julio. Tinturar. Cuidado. Rayo hielo para tu casa. Honsk. Rayo hielo. Pa... Tu casa. Más. Más Charizard. Uh. Este ya... Ya, ya, ya. Este ya, eh. Este ya... Keep calm and watch the Grefg. ¿Y por qué the Grefg? No lo sé. A la patu casa. Mírame a mí mejor, aunque me estás mirando. Keep calm and watch la televisión. Ya está. Así me dejo de rayar y ya del pantalón. René... O sea, René no. Sene. Estoy top. Vale, déjame. Dask. Otro surf. Y... Para tu casa. Ahí está. Vale. No puede ser. Dayego. Nunca pensé que fueras así. Te ganaste mi admiración, pero lamentablemente iré tras hacer que... Sí que vale. Gracias, Dayego. ¿Qué haces con el Team Rocket? O sea... Tú eres Dayego, ¿no? Muchas gracias. Ahora te diré lo que debes hacer. Ve al bosque Perdicción. Allí encontrarás a Acer. Si quieres a Men's... Men'sprit. Está en la cueva... No sé qué. En la cueva amarilla. En Pueblo Gleili. Suerte, Diego. MT02. Qué pesas con las M2. Rípalo. MT02. ¡Garra Dragón! Vale. Ruta 404. Ciudad final. What the fuck. ¿Ciudad final? Ciudad final. Chicos. Ciudad final. No sé. A mí esto me suena raro, eh. Esto es ciudad final. Vale. Toma rayo hielo. Muerte. Púbrete. En el infierno. Y... Vale. Pues eso de Pueblo Gleili... Realmente no me hace mucha gracia. Eso de ir para Pueblo Gleili... Otra vez para allá. Es que... Además sin poder volar. No me interesa mucho ahora mismo ir a por hacer el Mesprit y estos realmente. O sea... Se queda grabado, eso sí. El... Se queda grabado el hecho de... Dónde está cada uno. Pero... No creo que vaya por ellos. Y... Vaya, hombre. Por Dios. Ah... Ciudad final. No sé qué. Tóxico. Rayo hielo. Adiós. Como mi carrera. Bosque perdición. Per... 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 Todo se terminó, Julio. Hasta aquí llegaste. Los Pokémon místicos estamos para mantener el equilibrio del mundo. Tú y tus antepasados amenazaron con destruir el equilibrio del mundo. Este es el que tú... Acel. Por eso las pagarás. Acel. Libera Aura. Ahora crearé un vórtice y este te llevará a la dimensión inversa. Ahí pagarás todo lo que has hecho por tanto tiempo. Lo pagarás y recién ahí podrás descansar en paz. Julio. Del equipo NASK. Recuerdo del viejo. Cuando un Pokémon místico libera su aura, es capaz de llevar lo que sea a otra dimensión. Es decir, que crea un vórtice en el espacio que lleva al objeto deseado a la dimensión que este quiera. Pero debido al poder que se utiliza, el Pokémon quedará débil y no podrá usar su aura nunca más en su vida. ¡Hala! ¡Julio! ¡Lo mataste! No. Lo envié a un lugar donde no va a molestar a nadie nunca. La dimensión inversa. Interesante, chicos. Bueno, un momento. Paramos. Que me tengo que hacer... Que tengo que hacer una cosa. No, que me tengo que hacer una cosa. Vale, ya he vuelto. No mal penséis, ¿vale? O sea, he ido a hacer mis necesidades. Y mis necesidades no eran las que estáis creyendo. Porque era simplemente... Hacer caca, ¿vale? O sea, hacer... Vamos a ver. ¿Quieres pelear conmigo, no? Bueno, pues entonces no me queda opción. Vencer a tus Pokémon. Ojo, cuidado. Es... Es... No vale si muero. Porque es Pokémon... Salvaje. Pues nada. Oyes. Psíquico. Se cree guay. Tontito. Es tontito. Me tontito. Hola. En fin. Pues pesado. Es que eres muy pesado. Hay veces... Esto que es. Liga Poké. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿Puedo entrar así? ¿Cómo así? No sé si será la de antes. ¿O será la...? Vale, sí. Se me buggeó. Vale. O sea, que no puedo luchar por ahora. O sea, esto... Esto de ciudad final... Vale, no. Vale, pues ya me parecía a mí. Digo... A ver. No puede haber una liga Pokémon así como así. ¿Pero es bosque? Predicción. Perdición. Ah, vale. Es que... Había leído mal varias veces. No solo una, sino varias. A ver. Vale. Ahora habría que ir a por Mesprit, en teoría. ¿O a por quién? Yo creo... Vamos, sinceramente. Considero... Que habría que ir... Eh... Para donde va... Para donde estaba... A Zelfo. O sea, Mesprit Touxi. Entonces... Vamos a usar vuelo a Pueblo Gleili. Aunque no sé dónde mierda es este, te lo juro. O sea... Rarísimo. La ciudad Gleili que estaba por aquí. Entonces tendré que ir. Digo yo. Tampoco lo sé muy bien, pero... Digo yo. A ver. Un momento. Un momento. Vale, a ver. No tengo realmente muy claro para dónde hay que ir. Porque... Sinceramente... 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 No he... No lo miro. O sea, yo no lo miro. Sino que... Tengo que ir aquí... A mirarlo en directo. Así que... Está aquí. No sé sinceramente a dónde hay que ir. Yo creo que sería por ahí para Ciudad Gleili otra vez, pero... A ver, es la región de Hu. Pero que... Necesita ayuda a Bugs. No sé. A ver. Estoy mirando por dónde me llegaba yo. O sea, en el anterior episodio por dónde me llegaba. Ya he hecho el gimnasio, tal... Ya no ha traído Mewtwo. Vale, es el siguiente episodio. El de los hu. Muy buenas compañeros. Totalmente aquí estamos de nuevo en otro episodio. Más de Pokémon. Mística. En el episodio anterior lo decía ahí... Con un... Con... Con... Con Kaka pasa. Y parece ser que es un... Que no... Vale. Vale. Vale, sí. Está yéndose por dónde nosotros. Final raro. O sea, sería el último episodio. En serio. Es el último episodio. Entonces... Entonces estamos terminando. ¿Está en Ciudad Final? O sea, ¿Hasta dónde estamos nosotros? ¿Y ahora qué hago? Estoy más perdido. Pues ahora voy a intentar encontrarme. Y sobre el encuentro con el micrófono. Bueno, chicos, aquí estamos de vuelta. Estoy en... Como me han enseñado, ¿dónde estoy yo exactamente? Y la... Este es el último capítulo de la serie. Para que quede claro. Estar aquí arriba. He pasado la cueva esta de hielo. Que es una arquerosidad. Y la he pasado. Bueno, que no. ¿Hay que pasar la cueva de hielo? Debo ir aquí. Y está por aquí la cueva. Que tengo que ir ahora. Ahora, es el último que ya voy a hacer. Porque la liga Pokémon de allí. La última. No se puede hacer. No he visto. He visto un montón de gente. Que se ha pasado el juego. Y nadie se ha pasado ahí. Es más. Alguien que lo tenía actualizado. La misma versión que yo. Suscriptor mío. Perdón, que me olvido del nombre. Creo que lo tenía por aquí. O sea, que no hay liga Pokémon, chicos. ¿Ya hemos ganado el Mystical? Entonces, chicos. Acabamos de terminar el Pokémon Mystical. Creía que iba a haber más medallas. Creía que iba a haber más cosas. Creía que iba a haber cualquier más. Cualquier cosa más. En plan, medallas o liga Pokémon. Estáis oyendo. Estáis oyendo. No hay más. No hay más. Hemos ganado, chicos. El Mystical Nudlock. No queda nada más que hacer. Que capturar a los legendarios. Y no lo voy a hacer. Porque a mí no me gustan esas cosas. O sea, me gusta combatir y tal. Pero no me gusta capturar legendarios. Así que. Porque se va a hacer el episodio un poco corto. Pero. Es lo que hay, chicos. O sea. Es que estáis viendo. Que no hay nada más que hacer. Entonces. Me he terminado ya el Mystical. Igual que Frigo Adri. Que le he visto. En el Mystical. Y le ha pasado lo mismo. Ha hecho un vídeo de 12 minutos. Porque. Es que lo que me queda. No es más que. Terminar. O sea. Me quedaba. Terminar. Aquesta historia. Aquella historia. Que me habían contado a mí antes. O sea. Terminar. Aquella historia. Que habíamos empezado en el episodio anterior. O sea. Había que terminar lo de julio. Había que hacer miles de cosas. Pero no tantas. Como para cubrir un vídeo de 20 minutos. Entonces. Ahora voy a hablaros. De tú a tú. Porque ya os estoy diciendo. Que acabo de ganar el Mystical. Ya no queda nada más que hacer. Que Uxie y Aself. Y Mesprit. Entonces. No me merece la pena. Porque yo nunca lo hago. Y no me apetece hacerlo. Así que. Nada más. O sea. Es increíble chicos. Que hayamos terminado ya. La serie. O sea. Es impresionante. Una serie. Increíble. Creía que había. Segunda región. De hecho. Se estaba viendo. Como había una segunda región. Se estaba como. Empezando una segunda región. Que al final. No sé si ha sido. No sé si se terminará. Pero no se ha llegado a terminar. Entonces. Parecía el inicio. De una nueva región. Pero realmente. Es el. Un intento de relleno. Del juego. O sea. Ahora mismo. Ya han mandado a Julio. A tomar por saco. A la otra dimensión. Y ya no hay nada más que hacer. O sea. El equipo NASC. Sin su jefe. Se ha disuelto. Entonces. Yo ya no tengo nada más que hacer. Si intentas ir a la liga. Se te bugea. Como hemos visto antes. Y si intentas ir. A lo de Oxy. Y a Zelf. Pues eso. Hay que ir a. O sea. A Zelf ya le he matado. Pero es. A Oxy. Y a Mesprit. Y a Mesprit. Entonces. No te hacen nada más que eso. Intentar. Capturar a Mesprit. O intentar capturar a Oxy. Si. Eh. Entonces. No me merece la pena. Porque ya no es. Ya no sería lo que. Porque ya son todo. Pokémon salvajes. Y entonces. Chicos. Nada más. Es que. Es impresionante. Pero. Se acabó la serie. Y realmente creía que quedaban como. Que iban a quedar como. Miles y miles de episodios. Todavía por venir. Creía. No sé. Que quedaban. Todavía como. Cuatro episodios. Como mínimo. Y no. Se ha terminado ahora. Porque había. Menos medallas. De las que yo me esperaba. Yo me esperaba. Que hubiera otras ocho. Y había solo tres. Entonces. Pues eso. Hemos ganado. Todos los gimnasios. Toda la mierda. Y ya está. Bueno. Otro Nuzloc ganado. Ya. Van muchos. Ya van muchos. Lokes ganados. O sea. Dejadme que. 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 Que recuente. Están. Eh. He jugado. Rojo fuego Diego Lock. Perdido. Eso no en el canal. Sino en otro. En. Fuera de cámara. Estoy hablando. En fuera de cámara. He perdido. Rojo fuego Diego Lock. He perdido. Light Platinum. Pepe Lock. Esmeralda. Que he perdido. Es flipante. En el canal. De cuatro. Que subió. Eh. Eso es cuatro. He perdido. Solo cuatro. Es flipante. Si. Cuatro. Cuatro. Y luego. He ganado. El caos. Pussy Lock. Light Platinum. Pussy Lock. Eh. Rojo fuego. Eh. Hard Lock. Liquid Crystal. Eh. Hard Lock. Mmm. Perla. Random Lock. Mystical Nude Lock. Eh. Que más he ganado. A ver. El Islas Doradas. Nude Lock. Y. Ya está. Si chicos. Ya está. O sea. Siete. Cuatro. Son once. Son once. La próxima serie. Va a ser muy especial. Va a ser un hack rom. Mío propio. Y. Chicos. Increíble. O sea. Eh. Ya tenemos dos series. O sea. Esta. Mystical Nude Lock. Lo acabamos de terminar. Entonces. Va a tocar. Uno que he grabado con Misty Lodius. Es rojo fuego. Tarot. No. Eh. Es un Tarot Lock. No me acuerdo ahora de que serie era. Y. Ah si. Sol y Luna. Tarot Lock. Pero en GBA. Sol y Luna en GBA. Tarot Lock. Y. Y la otra que voy a grabar yo solo. Que es mi hack rom. Pokémon. Daiego. Eh. Nos chivaré ahora. Por ahora nos voy a chivar. De. Que es. Así que nada más chicos. Adiós. Pa. Pa.